Vamos a comenzar esta clase con el servidor levantado, arriba. La idea es ver la directiva IF en timelift, por ejemplo para validar mediante el flujo de control IF en las vistas, por ejemplo si una variable existe, si es distinta de null, si es igual a un valor, en fin, el típico IF de siempre, pero en timelift. Para el ejemplo nos vamos a ir a usuario, vamos a crear el atributo email con su getter and setter. Clic derecho, source, generar getter and setter. Marcamos el email. Vamos a guardar y nos vamos a la vista. Vamos a copiar el spam del apellido email. Pero bien, solamente vamos a mostrar este elemento HTML, este spam, cuando se cumpla la condición del email, cuando exista. TH IF. Entonces dentro de esta directiva, con el signo peso, las llaves y la condición. Por ejemplo, usuario email. Entonces si existe, si está definido, mostramos el email. De lo contrario, este se oculta, no se va a mostrar. ¿Y cómo sería el else? En caso de que no se cumpla esta condición. Tener un camino alternativo. Copiamos, pegamos. Vamos a modificar. Dentro del IF, validamos si es nul. Si es nulo. Entonces si el email es igual a nul, entonces acá mostramos un mensaje. Y en el text usamos las comillas simples para indicar que es un string, un texto literal. Por ejemplo, el usuario no tiene correo. En el controlador, en ninguna parte hemos asignado el email. Por lo tanto, es nulo. Debería mostrar el mensaje. Acá, un PR. Para un salto línea. Guardamos. El usuario no tiene correo. Perfecto. Otra forma de colocar el texto. Simplemente quitamos esto de acá. Como es literal, podemos quitar el THText. Y lo colocamos acá. Dentro del elemento HTML. Guardamos. Actualizamos. Y el mismo resultado. Vamos al controlador y le damos el correo. Por ejemplo, andrescorreo.com. Esperamos a que se actualice el servidor. Volvemos y actualizamos. Y acá aparece el correo. AndresGumban email. Bueno, quizás faltó el BR. En realidad el BR debería estar acá. Perfecto. Veamos otro ejemplo. Pero ahora con un arreglo. Con una lista. Vamos a tener otro método. Muy parecido al perfil. De hecho, lo vamos a copiar. Pero lo vamos a modificar. En P de perfil, listar. Listar. Y vamos a retornar la vista. También vamos a tener un título. Por ejemplo, listado de usuarios. Esto lo quitamos. Vamos a tener otro model atributo. Pero acá vamos a pasar un listado de usuarios. Una lista. Le vamos a llamar usuarios. Pero con S. En plural. A diferencia de acá que es tan singular. Ya que es un arreglo. Es una lista. Bueno, tenemos que crear este arreglo. O list de usuarios. Por ejemplo. Usando un list de Java. Lo importamos de Java útil. Del tipo usuario. New ArrayList. Perfecto. Ya tenemos el método. Por ahora, un arreglo vacío. Sin usuarios. Tenemos que crear esta lista. Listar. Vamos a Recursos. No vamos a Template. Vamos a crear entonces un HTML. Como siempre. Copiamos lo que tenemos en perfil. Desde el H1. Hacia arriba. Incluyendo el body, por supuesto. El title. El título. El meta. Y el Nespace. Y acá, bueno. Podríamos iterar. Mostrar con la directiva each. Cuando tenga elementos. Pero si no tiene elementos. No mostramos nada. Como por ejemplo. Vamos a mostrar un contenedor. Que en caso de que no tenga elementos. Usuarios. Diga un mensaje. Por ejemplo. No hay usuarios en la lista. Bueno. Si estamos trabajando por ejemplo. Con base de datos. No hay usuarios registrados. En el sistema. O en la base de datos. Pero bien. Acá. Tenemos que usar. La directiva. If. Para validar. Y eso. ¿Cómo lo podemos hacer? También con signo peso. Con las llaves. El nombre del atributo. Que le dimos. En plural. Con S. Usuarios. Entonces si. Usuarios. Punto size. Es un método. De la interfaz list. Que nos dice. Si tiene elementos. Retorna el total. De elementos. Si es igual a cero. Entonces muestra este mensaje. Vamos a probar. Nos vamos a listar. En vez de perfil. Listar. Lista de usuarios. No hay usuarios en la lista. Perfecto. Entonces de esa forma. A través de la directiva if. Podemos preguntar. Podemos validar. Si existen elementos. En nuestro arreglo. O en la lista. La próxima clase. Vamos a ver. La directiva each. Básicamente un for each. Para iterar elementos. En timelift. Y. Acá mostrar. Una lista. Una tabla. Con los usuarios. Nada más. Nos vemos.